Ha llegado el momento. El futuro de Colombia está en nuestras manos. Hoy me comprometo con mis hijos, como lo hago con todos los colombianos. Por un país donde todos quepamos. Por una Colombia de soluciones y no de agresiones. Por una Colombia movida por la esperanza y no por el odio, llena de honestidad, lealtad y amor por la patria. Porque Colombia es solo una. Vota este 17 de junio. Vamos, Colombia. ¡Gracias!